El problema serio que tiene Sinaloa sanitariamente no es tanto la incidencia de la enfermedad, sino la movilización de ganado, que no hacemos la normatividad que nos exige USDA. Entonces, a eso necesitamos estar en mucha comunicación y en armonía precisamente con todo el sector, desde el que vende el becerro, el acopiador, el engordador y el que lo lleva al rastro.